Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Farming Simulator 20. Ahora que va a salir el 22, pues me ha animado a jugar el 20, perdón, esta vez lo estoy jugando en la tablet, por supuesto, pero con el mando, a ver qué tal se me da. Bueno, vamos a ver si están trabajando las cosechadoras, voy a subir un poquito, porque no estoy escuchando bien. Esta, vale, esta terminó, esta es la parte de aquí que mal he aparcado, tengo tiempo sin jugarlo, ya lo sabéis. Esta, esta me la voy a llevar, porque esta es para hacer las pacas, ¿no? A ver, pega, 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 pega. A ver, me he comprado un camión y me lo he traído, aquí. Sé que el camión, ay, es que no, como he empezado no he estado trabajando, ¿vale? Bueno, ya sabes que tengo muchas cositas. El camión es este, y el camión, sé que se le puede pegar algo atrás, porque tiene algo allí, ¿lo veis? Uy, ahí, tiene como algo para acoplarle algo y no sé lo que es. Realmente no sé lo que es. Luego lo vemos, entonces lo que quiero hacer es ir avanzando. Estoy jugando con el mando, como dije, porque se me estaba yendo, por alguna razón. ¿Eso está? Ok. Por alguna razón se me estaba yendo. Lo que pasa es que al conducir así es un poco complicado, ¿no? Habrá que conducir así. Bueno, vamos a la punta y lo hacemos. Este, se me estaba yendo de un lado y de otro. Lo que es el giroscopio. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Bueno, vamos a abrir esto. ¿Cómo se abría esto? Con esta, puede ser. Pero esto tengo que hacerlo yo. Y tengo que estar atento. Tengo que estar atento a lo que hagan. Pero por aquí no lo llevo. Este no tiene mucha potencia. Bueno, y vamos picando las... A ver si puedo. Ok, ok. Vamos, acelera. No da, no da. No da, este tractor no da. Es increíble. Vamos a subirlo. No da. No da la potencia. Hay que estar en plano. Uy, y ahora está enocheciendo. No importa. Incluso de noche vamos a hacer. Yo creo que encienden las luces solos. No recuerdo eso. Vamos, dale. Yo creo que esto... No, no. Si compra una persona no lo hace. Un ayudante. Vale. Saca, saca, saca. Qué mala suerte de noche. De noche no se ve nada. Vale, con las luces. Ahora sí. Vale. Pues vamos a ir hablando un poco. Mientras voy cortando el césped y maleza. Vamos a llamarle maleza un poco. Vale, pues. ¿Qué tengo pensado hacer? Tengo pensado en tener el 22. Tengo el 20. Tengo el 17. El 19 nunca lo tuve. Le tiré un poco comprarlo ahora para ir cogiendo el ritmo antes que llegue el 22 en la PS4. Pero no sé si hacerlo. Entonces me estoy aguantando. Lo que sí estoy haciendo ahora es esto. Praticando con el 20 en la tablet. Que ya lo tenía más o menos avanzado. Y continuad. Como veis, los gráficos no son nada malos. El 20 en la tablet. Me imagino que los que tenéis la Nintendo Switch también. También lo veis bastante bien. Pero mira. Hemos cortado aquí un poco. Aquí vamos a otro lado. Un poquito más. Ok. Igual es que está. Vamos a ver. Creo que uno terminó. Este un tractor no tiene potencia. Este no sé qué potencia tiene. Y lo vamos a comprar luego otro. Este está cortando así. Está cortando. Pero hay cosas como que no corta. ¿No? Me pareciera a mí. Porque ya no se cortan esas cosas. Esas plantitas blancas. Bueno. Luego podemos ir buscando la leche de las vacas. Tengo muchas vacas de paja para las vacas. Este voy a parar un poco aquí. Y voy a ver cómo están los otros. Los otros trabajadores. Vamos a bajar un poco por aquí. A ver. Aquí hay una máquina. Aquí hay una máquina. Vamos a parar. Uff. Está bajadita. Vale. Vamos a ver qué están haciendo nosotros. Vale. Este sigue trabajando. Cultivando allí. Y este. Yo creo que a este ya le toca. Vamos a ver. Vamos a poner aquí a una persona a trabajar. Creo que no lo hizo. Voy a decir más adelante. O este todavía no está listo. No me dicen por qué. Es que no sé si esto está listo. No sé si este está listo. No sé ni siquiera si eso es lo que estoy. Esto tiene tiempo. No sé si eso es lo que estoy cultivando. Voy a abrir el mapa. Voy a abrir el mapa. Y voy a ver. Que. Todo es igual. Todo siempre es igual. Entonces este no me sirve aquí. No me sirve. Vamos a guardarlo. Voy a dejarlo ahí. Este es el que tiene que trabajar ahora. Y de capacidad. Pues está un poquito más de la mitad. Bueno. Vamos a seguir entonces. Ahora que es de noche. Uy. Vamos a seguir con. Este. No. Este no era. Este. Vamos a seguir con este. Quitando la. La parte esta. Que me sirve a mí. Para. Que mal. Que no sé. No sé. No sé dónde está mirando. Claro. Me cuesta un poco. Me cuesta un poco. Primero porque tengo tiempo sin jugarlo. Y después. Venga aquí. Y después porque. Porque. Estoy manejándome con el mando. Y estoy acostumbrado. En la tabla. A jugarlo con el dedo. Pero bueno. Vamos a ir picando. No pasa nada. En. El ordenador. Yo sé que había un mod. Para tú decirle. Que él. Voy a volver a pasar por aquí. Que él. Siguiera una ruta. No me recuerdo de eso. Espera que le estoy tratando de hacer zoom con los dedos. Este. Este no tiene fuerza. Este tractor no tiene fuerza. Este lo vamos a. A sustituir rápido. Lo que pasa es que. No tengo mucho dinero. Pero no sé cómo están los depósitos. Eso sería bueno verlo. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. No sé cómo están los depósitos. Para ir vendiendo cosas. Siembra. Y hacer ya dinero. Para ir comprando más cosas. Tractores y eso. Y bueno. Voy a volver en un momentito. Porque están haciendo ruido en mi casa. Vale. Ahora vuelvo. Bueno. Continuamos. Ya es de día. Y. Pues he podido llenar. Este. Este depósito. De lo que he cultivado. Falta más por cultivar. He estado sembrando. Uno que no recuerdo el nombre. Ahora vemos el símbolo. Pues es como tengo tiempo sin jugar. No recuerdo el nombre. Pero bueno. Ahora lo vemos. Perdón que no me preparé eso. Pero bueno. No falta poder ser así. Lo prometo. Este. Quiero ir recaliendo. Se me va mucho. Voy conmigo con el mando. Vale. Este. Vamos a mandarlo arriba. Esto ya tiene un poquito de. De cultivo ya recogido. Entonces vamos a ir aquí arriba. Para recoger más. Más rápido. Cuidado. 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 Se rebote. Me gusta mucho. Vamos a ver. Se lo hace bien. Vale. Ahí está el vendedor. Ok. Se está. Cultivado. Ese simbolito. ¿Lo veis abajo a la izquierda? Vale. No recuerdo el nombre. Bueno. Ahora lo vemos. A ver. En precios aquí. Se lo dirá. Esto es. No. No dice lo que es. Ah. No. No dice. Tengo en silo 21.000 litros. ¿Ah? Esto podemos vender. ¿Cuántos? Vale. No lo vamos a vender. Entonces vamos a seguir. Este de aquí. Tiene que irse. Ahora. Este tiene aquí abono. Entonces vamos a echarle abono. Al que está sembrando. Uh. Lo de la cámara. Con el mando. Me cuesta un poco. Pero bueno. Tengo que habituarme. Vuelvo a decirlo. Que lo voy a tener para. Para el PS4. No sé si el 22. El 19. El 22 seguro. Pero no sé si el 19 también. Vamos a parar este aquí. Que este se va a poner a trabajar allí. Y vamos a coger. Ahora. Para el este. ¿Qué no quiero dejar ese? ¿Usted le compra otro tractor? Ahora. No es posible que no tenga tractores. Este camión no. Ah, sí. Este puede. Vuelvo. Suéltalo. Suéltalo. Vale. Y vamos. Vamos a este tractor. Vamos a coger esto. Para. Apilar. Es este. Es este, ¿no? Luego tengo que acomodar los camiones. O al menos donde van. En su. Justo el sitio. Tengo las vaquitas ahí. Perfecto. Vamos a empezar por aquí. Entonces. Esto. Vamos a bajarlo. Y vamos a ir apilando poco a poco. Poco a poco. Bueno. Me gustaría empezar por aquí. Vamos a empezar por aquí tener. Que allá está trabajando la otra máquina. Y. No quiero molestarla. Entonces vamos a ir apilando aquí poco a poco. Y después recogemos la. Las pacas de. De paja, ¿eh? No lo que queráis. No sé lo que es. Realmente. Ahí está. Bueno. Tenía tiempo sin jugarlo. Pero me gusta más con el mando. No lo había jugado con el mando. Vuelve a haber ruido en mi casa. Así que luego vuelvo. Bueno. Ya hay. Apilado. Por decirlo de esa manera. La paja. Y ahora vamos a empezar a recogerla. Vamos a bajarla. Por esto. Vamos a formar las pacas. Espera. Debe seguir. Como van los otros. Si están trabajando. Vale. Pero este tiene trabajo. Todavía no parqué. Este tiene trabajo. Así que vamos. Por aquí con cuidado. Creo que sería este de aquí. Ya yo lo había aparcado. Vamos. Continúa. Sube, sube, sube. Y. Y. Contratamos. Entonces seguimos. Apilando esto. Se va recogiendo. Uy. Este tractor va muy lento. Va muy lento. Ese es el problema. Que hay que comprar. Con mucha potencia. Para poder ir sacando. A ver. Si. Si lo veo. Hacer un zoom más. Aquí. Mira. Se está haciendo. Perfecto. Pero es que esta. Eso que esta subida no es fuerte. Quizá la enfoque diferente. Quizá la hubiera ido desde el otro lado hasta acá. ¿No? Vamos. Que tú puedes. Ven. 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 No. No me da. A ver. A ver si puedo. A ver si puedo. Venga. 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 Lo que tengo que hacer para que suba un poco. Es que pesa mucho. Vamos a buscar uno con más caballos de potencia. Estos son los pequeños tractores que compré al inicio. ¿Puedo yo? Porque yo compré uno después. Pero lo que me parece porque era potente. Vamos. Un circulita. Y dos van a ser. Unas paquitas. Y pensar en recoger y vender. Porque ya tengo mucho para las vacas. ¿Qué está saliendo? O ya salió la primera. El ayudante ha terminado de trabajar. ¿Qué ayudante? Vamos a ver. A ver este que sembró. Vale. Pero vamos a sembrar aquí también al lado. Vamos a sembrar aquí al lado también. A ver si. Perfecto. Que vaya trabajando. Nosotros nos encargamos de este. Que este no lo puedo poner automático. Ya veis que hasta me ha costado arrancar un poco. Bueno. Lo que quiero llegar al día de hoy. Es que sepáis que. Vuelvo, vuelvo a tomarlo. A retomar este del móvil. A ver si puedo avanzar bastante. Y luego ya viene el de la Play. Porque en la Play no en el PC. Que el PC mío ya está viejito. Ya lo sabéis. Lo he contado varias veces. Y tengo miedo de que no se vean los gráficos. Como realmente está diseñado. Por supuesto que la Play 5 será muy superior. Yo tengo la 4 por ahora. Y vamos a seguir con la 4. Así que. Por algo de tiempo. Así que. Por eso me lo estoy planteando. Lo que pasa es que. Estamos en. Septiembre. En dos meses sale. El nuevo. El 22. Entonces no sé. Dos meses me sirve a mí para ir haciendo cositas. ¿No? Y practicando. Y avanzando. Mira ahí va. La primera. Para acá. ¿Qué de aquí? No. Este tractor no me sirve. Este tractor no es para esto. Así que bueno. Yo me lo voy a ir. Planteando. Me comprar otro. Me he comprado un camión. Me he comprado otras cosas. Pero. Y en la tienda ya. Algo ahí parado. Que no sé lo que es. Porque lo compré. Y no sé lo que es. Ya suelto la paca. No lo he sueltado. Ahora es que lo va a soltar. Mira estoy en plano. Debería de arrancar. Este es nuestro tractor para esto. Así que bueno chicos. Yo. Me he cortado un poco por lo de los ruidos y tal. Pero bueno. Es un video corto. Para que sepáis que vuelvo. Para que hayáis visto lo que tengo. Me he comprado acá el camión. Que parece que es bueno. Lo compré hace tiempo. O sea. Estaba ya apartado en la tienda. Y hay otra cosa por acá en la tienda. Que no sé lo que es. Y voy a ver. Que es lo que es. Que es la que sirve. Este tractor. Como dije. Porque no. Me va a funcionar mucho. Para lo que yo quiero. No. No. Fíjate esto. Este tractor no me sirve para esto. Vamos a dejar esto aquí. Y voy a buscar otro. Así que bueno. Otro de los que tengo. Pero no tengo más. Bueno chicos. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y en el próximo más. Más de la aventura. En el farming. En el campo. Vamos a ver que tal se nos da con el. No sé si el 19 o el 22. Ya sabéis. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Así que bueno. Gente. Hasta la próxima. Besito. Cuídate. Y chao.